Que la noche está caliente, rumba Ven, dale, papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Que la noche está caliente, rumba Ven, dale, papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí, prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Papi, si tú dices que no, que no Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no, que no, que no Baby, si tú dices que no, que no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Que la noche está caliente, rumba Ven, dale, papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí, prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Would you be my girl? Be my girl There you are, I see you now, I see you now, I can't stop I need to get closer, I need to get to know ya There you are, there you are, oh my god I can't stop I need to let you know, I need to let you know Oh baby, I don't know you, I don't know you all, baby But I'm in love with you Oh baby, I don't know you, I don't know you all, baby But I'm in love with you, would you be my girl? Would you be my girl? Would you be my girl? Oh baby, no, that's just me, I don't know you all, baby There you are, I see you now, I see you now, I can't stop I need to get closer I need to get to know you There you are, there you are Oh my God, I can't stop I need to let you know Oh baby, I don't know you I don't know you, oh baby But I'm in love with you Oh baby, I don't know you I don't know you, oh baby But I'm in love with you Would you be my girl? 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 Gracias.